METROEVANGELIZACIÓN 3000 METROEVANGELIZACIÓN 3000 METROEVANGELIZACIÓN 3000 METROEVANGELIZACIÓN 38, versículo 2 Y su cumplimiento en las enseñanzas, especialmente en las parábolas del Cristo, de quien estamos estudiando. Salmo 78, 2 Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y como Jesús, conociendo el texto, Él lo aplica cuando dice allí en Mateo capítulo 13. Vamos a leer algunos otros versículos, versículos 10 en adelante, miremos algunos de ellos. Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose a los discípulos, ellos le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Versículo 11. Porque a vosotros os he estado saber los misterios del reino de los cielos, pero ellos no. Ellos no les he dado sino por medio de parábolas. Miremos el versículo 13 ahora. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo ellos no ven, oyendo no oyen ni entienden, ya que tienen la mente entontecida, embrutecida también. Miremos los siguientes versículos. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que Él dijo, de oído oiréis, pero no entenderéis. Viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con esos ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los pueda sanar. Y ahora 34 y 35 del mismo capítulo. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y lo que viene a continuación, la continuación de la parábola de los invitados a la boda, vimos la primera parte, aquella que habla de la invitación y el envío de los siervos a estos primeros convidados, que representan a la nación israelita, a todos los judíos, pero ellos se desentendieron, cada cual iba a sus negocios, a su labranza, pero más grave es cuando afrentaron a los siervos enviados por el rey, aún los mataron, y entonces allí el rey se enojó mucho y destruyó la ciudad. Esto que aparece en Mateo 22, 7, leemos ese texto, así retomamos lo que vimos allí en la última sección, en el último episodio. Mateo 22, 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Notemos cómo Dios le llama homicidas porque mataron a sus siervos, los profetas, cuanto más al hijo del dueño, según la parábola de Mateo 21. Nos acordamos que en este caso el dueño de la viña envía sus siervos para pedirles frutos, rendición de cuentas de los trabajos como labradores de la viña, y esta gente más bien maltrataban a los siervos, los afrentaban, el amo envió otros nuevos siervos, hasta que finalmente manda a su hijo, cuando él dice, bueno, tendrán respeto a mi hijo, y estos pecadores decían, oh, ahí llega el hijo, matémosle y apodrémonos de la heredad. Nos acordamos, esto es Mateo 21. Ahora vemos que ya el amo se cansa de tanta resistencia, de negativa, de oposición, de esta gente que había sido oportunamente invitada, y habiendo afrentado a los profetas, a los siervos de Dios, habiéndolos muertos, el caso de Esteban es un ejemplo claro, de que este hombre de Dios lanza su último llamado, condenándoles, cuando allí le dice, habíamos leído el texto, vamos a repasarlo, de Hechos capítulo 7, versículo 51, muy duro el texto, también lo dijo Pedro, en 2.36, pero la gente lo oyó y se conmovió, y se convirtió y se bautizó, en Hechos 2.36-37, pero en Hechos 7.51, Esteban habla de la misma manera como Pedro, duro, pero allí la gente se cierra. Miremos, Hechos 7.51, por lo menos ese texto, duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Bien, esta gente mató a Esteban, pero miremos como contraste lo que ocurrió con Pedro, Pedro en Hechos 2.36, en el sermón que él dio para explicar el fenómeno de las lenguas que la gente hablaba en distintos idiomas, mensajes de esperanza, de amor, de misericordia, y los oyentes confundidos, ¿cómo éste puede hablarme? Si es un galileo, me está hablando en árabe, yo soy judío, pero nací en Arabia, conozco el idioma árabe, y vengo a Jerusalén para adorar, y me encuentro con que éste me está hablando en árabe. Y así, diferentes idiomas que cuenta Hechos capítulo 2. Y en el poder de Dios, produciendo semejante milagro en gente humilde, galileos que apenas hablaban su propia lengua, pero podían expresarse en por lo menos 14 idiomas, se describe allí en Hechos capítulo 2. Bien, para explicar el fenómeno, Pedro da su sermón poderoso, pero en el versículo 36 se va concluyendo, y les llama a ustedes, son los que crucificaron al Cristo. Miremos el resultado. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ustedes hicieron esto, miren lo que hizo Dios, lo exaltó como Señor y Cristo. La gente pues, muy consternada, miren cómo actuó. 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces allí, en el siguiente versículo, la invitación al arrepentimiento y al bautismo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para que se les perdonen los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Precioso mensaje. Dios llama a la gente al arrepentimiento. Bien, en el caso de la parábola que vamos a estudiar ahora, Mateo capítulo 22, desde el versículo 8 en adelante. Destruida la ciudad. Ahora, el amo le dice a sus siervos, búsquenme gente por todos lados, porque la fiesta de la boda permanece. Y este es el tema que queremos estudiar, la fiesta de la boda. Pero leamos primeramente la parábola, Mateo capítulo 22, versículos 8 en adelante. Digamos, esta es la segunda invitación. La primera fue dada a los primeros convidados, representa a la nación israelita. Se perdieron ellos por rechazar al Cristo, haberle dado muerte también. Ahora el Señor lanza una segunda invitación que se lo hace a la iglesia gentil. Ellos reciben el reino de Dios y ellos aceptan venir. Y como dicen los criados, ya la casa se llenó. Búsquenme más gente, buenos y malos, no me importa, tráiganlos. Y uno diría, pero a ver, buenos y malos. Pero entonces un malo es llamado y entra. No tiene que ser bueno, no tiene que cambiarse. Bien, eso es lo que queremos estudiar, especialmente con la indumentaria con la cual tiene que entrar a la fiesta. Pero miremos pues la parábola en Mateo 22, versículos 8 en adelante. Entonces dijo a sus consiervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, cuya ciudad acababa de ser destruida. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hacéis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Este es el detalle interesante, si aparentemente no hay distensión entre malos y buenos para entrar en la presencia de Dios. Así que el bueno entra, pero el malo también, así, igual que el bueno, no hay distinción. Y las bodas fueron llenas de convidados. Pero entra el rey y allí aparece la discriminación, tema que vamos a hablar hoy. Para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero el hombre enmudeció. Entonces el rey dice a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las teneblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Y pocos son los que escogen también. Bien, allí ya inicia una nueva sección en Mateo 22. Vamos entonces a ver el tema de, leemos otra vez el versículo 8, el tema de las bodas. Permanece en pie las bodas. No funcionó con la primera gente, funciona con la segunda. Bodas. Leemos otra vez el versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. ¿Cuáles bodas, amigos? ¿Qué significa esto? En primer lugar, el Señor ilustra a través de una fiesta de bodas que le dedica a su hijo. De eso trata la parábola. Le hace bodas a su hijo. El hijo entonces se va a casar con quien será su esposa, su novia y esposa. Esta ilustración aparece con frecuencia en otras partes de la Biblia. Y vamos anticipando. Ya miraremos los textos oportunamente. Y es que hay un momento en que el hijo, contando otras parábolas, él dice, yo voy, o el hombre va a recibir un reino, luego regresa para hacer las cuentas con los criados a quienes les entregó sus bienes. ¿Nos acordamos? Esto aparece en la parábola de los talentos de Mateo 25. Así que él va a recibir un reino. Ok. Las bodas es el encuentro que Jesús tiene. Y uno diría, lo tiene con su iglesia. No, mis amigos. No es con la iglesia. Es con la Nueva Jerusalén. Bueno, pero no es la iglesia. Hay una diferencia porque a las bodas son invitadas las gentes y las gentes, ellas representan la iglesia. Es el caso de las vírgenes de Mateo capítulo 25 que ellas tienen que estar preparadas para entrar en las bodas. Bodas en las que entra el dueño, en este caso el hijo del amo, que sería Jesucristo, para casarse con su esposa. Su esposa será entonces la Nueva Jerusalén. Textos que ya vamos a ir mirando. Entonces, son invitados todos para que asistan a las bodas, participen del casamiento que el hijo tiene con su esposa. Reiteramos, alguien diría, pero la esposa es la iglesia. La esposa es la Nueva Jerusalén. Los textos van a ser muy claros y vamos a ver qué relación tiene la Nueva Jerusalén, la ciudad que baja del cielo, con la iglesia. Diremos que casi lo mismo, salvo un detalle. Ya vamos a mirar. Pero lo que importa es los protagonistas, que es de lo que queremos hablar. Así que entonces, si tenemos el amo, que es Dios, le hace bodas a su hijo, vamos a repasar otra vez la parábola. Aparece otra vez en Mateo capítulo 22, versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. De eso va a tratar permanentemente las parábolas respecto de las bodas en el Nuevo Testamento. El hijo, pues, que representa a Jesús, él va engalanado para tomar a su esposa. Y miraremos en Apocalipsis capítulo 21, que la esposa es la Nueva Jerusalén, la Santa Ciudad. Cuando se encuentran ambos, ¿cuándo se encuentran? ¿Dónde se encuentran? Es el tema que hoy queremos mirar. Y entonces, en ese encuentro, o a ese encuentro, son invitados todos, vengan a la fiesta de las bodas. Y eso se llama entonces la cena de las bodas del Cordero. Así que una cosa es las bodas, el encuentro que hay entre Cristo, el hijo del rey, y su esposa, la Nueva Jerusalén, ellos se juntan y entonces se produce la fiesta, o sea, la cena. Y se nos invita que vayamos todos a la cena de las bodas del Cordero. Así entonces aparece la parábola de Mateo 25, las vírgenes que representan a la iglesia son invitadas ellas para que participen. Y hay cinco inteligentes, prudentes, que tienen reserva de aceite, cinco insensatas que no llevaron reserva, se durmieron todas y en la noche, porque el hijo del rey se demoró, entonces llega el séquito gritando, allí un grito, despiértense, ya llega el hijo del rey, entramos a las bodas. Y se despiertan las mujeres, pero para sorpresa de las insensatas no tienen aceite en la noche, combustible, para echarle sus lámparas. El aceite pues representa provisión del Espíritu Santo. Ese es el significado del aceite. Por lo tanto, estas vírgenes, hijas de la iglesia, miembros de la iglesia, no tienen Espíritu Santo en su corazón, tendrán conocimiento, no hay poder de Dios en sus almas. Y cuando se despiertan la triste realidad de que el Señor viene, no pueden entrar, son expulsadas, porque no hay Espíritu Santo en sus corazones. Es un pensamiento gravísimo el que trata la parábola de las vírgenes. Un momento más, ya la vamos a repasar. Solamente damos los conceptos generales para que entendamos cómo van a ir moviéndose estas parábolas. Mientras que las otras, prudentes, tenían reserva, tenían Espíritu Santo, se durmieron. Amigos, esta es la situación actual de la iglesia cristiana en general. Estamos adormecidos. O sea, no aparece el calor, el fuego de los primeros tiempos del cristianismo. Allí cuando, en Hechos capítulo 2, producido el bautismo de Pentecostés, tres mil personas y se reúne la gente, conviven juntos, comparten sus cosas. Allí todos en comunión, los alimentos, la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, están todos juntos. Aún cuando, poquitos años después, Nerón desata la terrible persecución por la quema de Roma. Los cristianos estaban unidos, había fervor, amor por el Cristo. Como dice el texto allí, estaban todos unánimes, juntos, en esos días, aún de Pentecostés y cuanto más con el derramamiento del Espíritu Santo. Bien, esta es la iglesia que se duerme al final del tiempo. Esa es la condición en que estamos actualmente. Y uno se asombra, pero ¿qué le pasa a las iglesias? No hay fuego, no hay fervor, solamente moda. Va la hermanita con su indumentaria, ¿es cristiana o qué? O el predicador, allí con sus chistes verdes y de otros colores, pero no entiendo, ¿qué pasa en la iglesia? Uno mira algunos videos en YouTube, mis amigos, y es para escandalizarse. ¿Que haya danzas en la iglesia? Dejemos al mundano, al hombre del mundo, que si hace sus recitales con luces allí, estrambóticas, y de colores, y psicodélicas, y eso es el mundano. Un concierto de rock lo hace y lo hacen bien. Que un cristiano imite eso es el colmo. Amigos, tenemos que hablar de estas cosas, eso muestra que la iglesia va para abajo. Por eso es que el Señor actúa enviando sus mensajes, pero es aquí que la parábola dice que se durmieron todas, esa es la condición en que estamos muchos de nosotros. Pero entonces hay provisión de aceite, esto significa que en algún momento cuando estamos comulgando con el Espíritu Santo. Esa es la recomendación que damos desde acá. Que ustedes oren todos los días, todas las mañanas, en todo momento, con sus familias, pidiendo provisión del Espíritu Santo para que cuando venga el grito, el despertar, allí, el Espíritu Santo tome nuestros corazones porque hemos comulgado con él. Y entonces se abre la mente, los ojos, para darnos cuenta de dónde estamos. A los límites de la venida de Cristo. Y en ese despertar allí hay un movimiento que es lo que está profetizado también en Apocalipsis, capítulo 18. Pero mientras tanto, el otro grupo que no le interesa, no tiene comunión con el Espíritu Santo, dormidos, ambos grupos, se despiertan, pero para entrarse a una pesadilla. No tienen ya solución a su situación. Esto trata la parábola, un momentito más vamos a mirar también esos detalles. Lo cierto es que entran allí a la cena de la boda del Cordero. Y ahí, en la cena, en la parábola, amigos, se nos dice que el rey comienza a visitar porque él dijo metan a toda la gente, buenos y malos, métanlos a todos, quiero que se llenen mi fiesta, pero no quiero la primera gente. ¿Notan? Dios está muy enojado con la nación israelita porque rechazaron al Cristo. Esto es un pensamiento grave, solemne. Amigos, quien habla puede ser enfático y hay judíos, muy linda gente, aquí estamos hablando de ideas teológicas en la cabeza, no las conductas humanas, judíos, israelitas, de buen corazón, buena conducta, buena gente, gente muy linda, limpia, en su trato que tienen con sus familias, aun con sus prójimos también. Pero hablamos de ideas teológicas aquí en la cabeza. El desprecio al Cristo, eso es imperdonable, está la profecía, Dios no lo va a disculpar y allí es donde se pide al hombre, a todo hombre de buena voluntad, métete a estudiar las profecías. Si sea Dios, lo había anticipado en las profecías mesiánicas, mira como la profecía se cumple en la persona del nazareno y si tú dices no es el nazareno, es fulano, estúdialo para ver donde está la verdad, pero no nos dejemos guiar porque nuestros ancestros nos dijeron que allí el Cristo es de los cristianos, es de los gentiles, no, el Cristo es bien judío, de pura cepa, pero el reino fue quitado de los judíos y dado a los gentiles, nos acordamos Mateo 21, 43. Bien amigos, en esta situación en que el Señor tiene que actuar, Él, en la parábola, se nos dice que entra a la fiesta y allí observa algo y este es el punto amigos, habíamos dicho que entraban buenos y malos e hice la pregunta ¿acaso Dios ya no discrimina? De modo que el bueno entra a la presencia de Dios y el malo también, así que es igual, el hombre cometerá sus pecados pero Dios le dice vente a mi fiesta yo no quiero a la otra gente pero tú a ti que tú no eres judío vente acá y entonces el hombre pecador cometiendo los pecados por allí y por allá pero Dios me invita yo me meto y tengo dos cielos el pecado que cometí acá en la tierra y Dios me mete allí también no amigos no funciona así porque la parábola no lo autoriza allí dice que el dueño entró a la fiesta y comenzó a observar a los invitados y vio a uno que no entró en la forma en como se requería y es que en esa fiesta todo el mundo debía vestir una ropa la ropa de los convidados pero este señor se infiltró se metió con su ropa profana allí estuvo el error amigos esta es la clave de lo que vamos a estudiar ahora a continuación y es que solamente se entra aunque sea malo pero se entra cuando se carga una ropa que lo cubre y entonces entra y está parejito con todos los demás esa ropa blanca es la justicia de Cristo el carácter del señor que se le acredita la persona ya no está tal que no le mira los pecados no es Jesús que le cubre como cuentan textos que ya vamos a mirar de Romanos 13 por ejemplo versículos 13-14 vístanse de Jesucristo bien esta es la provisión que Dios hasta ese detalle le da aunque seas malo yo te cubro con el carácter de Cristo para que y amigos ahí está el tema queremos vestirnos del carácter de Cristo porque allí entonces si a mí me gusta mentir pero el carácter de Cristo me dice no, no mientas acordémonos si a mí me gusta enojarme soy enojón y me van a escuchar porque conmigo yo canto las 40 y no tengo pelos en la lengua bueno, bueno qué carácter ese es mi carácter y si el texto dice que entran los malos ahí entro yo aún dice más que a mí me gustan las mujeres y entran los malos y entro yo también que las mujeres que me gustan también ese es mi carácter esa es mi ropa pero Jesús la ropa de Jesús que me quiere cubrir a mí Él enseñó oíste que fue dicho no matarás y el que matare será el culpable de juicio pero yo te digo te enojas contra tu hermano le llamas estúpido necio para mí es igual Mateo capítulo 5 versículos 21 22 23 aparece estos pensamientos con respecto al tema de los ojos y el adulterio en Mateo 5 27 Jesús dijo oíste que fue dicho no cometerás adulterio pero yo te digo míras a una mujer para codiciarla ni te quiero ver acá más vale te saca los ojos te corta la mano eso está en Mateo 7 Mateo 5 27 entonces esa es la ropa de Jesús que me pone a mí para que yo entre a la boda por lo tanto yo no puedo entrar con mis gustos con mis prácticas soy malo pero Dios me dice yo te acepto como malo pero déjate que te ponga mi ropa para que se transforme tu carácter y así puedas ingresar a mi fiesta de boda ¿se entiende amigos? vamos entonces a desarrollar la parábola nuevamente leemos Mateo capítulo 22 versículos 8 en adelante entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas mas los que fueron convidados no eran dignos id pues a las salidas de los caminos y llamada a las bodas a cuantos halléis y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados bien vamos entonces a mirar esta fiesta de bodas en algunos textos parábolas también y otros textos que no son parábolas Mateo capítulo 25 la parábola de las vírgenes los primeros versículos solamente una lectura un breve comentario y así iremos viendo más versículos entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes ellas representarán a la iglesia que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo el refuerzo el combustible más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente además de las lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron que es el actual estado amigos en el planeta la venida de Jesús se ha demorado la venida en que ya consumadas las bodas que ahora vamos a mirar ese asunto ahora viene a buscarse a las vírgenes a todos aquellos para meterlos a la cena de las bodas del cordero ya las bodas están consumadas terminadas esta es una profecía que ya vamos a mirar pero sigamos examinando el texto todavía de las vírgenes y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salida a recibirle así entramos todos a la cena de la boda del cordero entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite del combustible porque nuestras lámparas se apagan pero las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor ábrenos pero él respondiendo le dice de cierto hostigo que nos conozco velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre habrá de venir velar siempre esto es tener la provisión del espíritu santo para que aunque uno se haya dormido lamentablemente no lo podemos evitar debemos evitarlo pero mucha somnolencia comodidades de parte de cristianos en lugar de fuego que los debería caracterizar pero al tener provisión comunión con el espíritu santo al estar orando al estar leyendo al estar incomulgando con los hermanos Dios los va preparando para la gran sorpresa el grito de medianoche que los despierta a todos pero lamentablemente a unos los despierta para una pesadilla saber que están absolutamente perdidos estos otros se despiertan sabiendo que hay esperanza porque el espíritu santo los consuela y los va guiando notemos que entran a las bodas entran más bien a la cena de las bodas como leeremos a continuación en Apocalipsis capítulo 19 vamos pues a mirar esos textos desde el versículo 6 leemos en adelante y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado a las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos y el ángel me dice escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios notemos que hay una invitación allí la alegría se acerca a las bodas del cordero las bodas con su esposa la esposa está blanca limpia resplandeciente ¿quiénes son? ¿o qué es la esposa? lo va a decir capítulo 21 de Apocalipsis el versículo 9 vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciéndome ven acá yo te mostraré la desposada la esposa del cordero ahora queremos conocer a esta señora ¿quién es? ¿en la iglesia? vamos a ver y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe diáfana como el cristal amigos a veces se hacen dibujos figuras hay imágenes bonitas de como la ciudad desciende del cielo allí se ve toda diáfana gloriosa preciosa es la santa ciudad allí la morada de los justos acordémonos que Jesús había dicho en Juan capítulo 14 voy pues a preparar lugar para vosotros allí hay muchas moradas vamos a leer el texto de Juan capítulo 14 allí él está construyendo la santa ciudad de Jerusalén la que se convertirá en la esposa de Cristo la pregunta es pero que se casa con edificios a ver vamos a ver de que trata ello no se turbe vuestro corazón crees en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros él va a construir a preparar allí los lugares nuestras viviendas lo que con el tiempo se convertirá en la santa ciudad de Jerusalén versículo 3 y si me fuere y os preparare el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis bien esas moradas esas habitaciones que Dios fue perdón Jesús fue a preparar en el cielo y que luego viene a recogernos para llevarnos y habitar esos lugares es lo que estamos estudiando en esta parábola del casamiento a las bodas del Cristo con su esposa la santa Jerusalén ahí la tenemos en imagen amigos nos imaginamos que podría ser así es mucho más bella esto es el arte del artista su destreza para darnos una imagen de cómo podría ser esa gran santa ciudad que baja del cielo pero vamos otra vez a Apocalipsis 21 hay detalles allí interesantes acerca de esta ciudad dijimos allí leíamos el versículo en capítulo 21 versículo 9 leíamos versículo 10 también que en el desierto se le muestra la santa ciudad la nueva Jerusalén esta es la esposa del cordero que va bajando vamos a mirar detalles versículo 10 otra vez bueno leemos el 9 vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré la desposada la esposa del cordero y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe diáfana como el cristal miremos lo bella que era esta ciudad llamada esposa de Cristo 12 tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y los nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel los 144 mil todos los santos van a estar anotados allí como miembros habitantes de esa ciudad al oriente tres puertas al norte tres puertas al sur tres puertas al occidente tres puertas doce puertas como tenía la antigua ciudad de Jerusalén bien aquí estamos describiendo entonces esta esposa de Cristo ahora bien cuando el esposo va a encontrarse con la esposa y se casan y luego son traídos las vírgenes o los santos en la segunda venida de Jesús son arrebatados llevados para la cena de la boda del cordero podríamos describir estos eventos bien amigos hay profecías al respecto en primer lugar el encuentro que Jesús tiene con la santa Jerusalén alguien diría pero es el casamiento con edificios no amigos no 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 de ninguna manera no es el casamiento el encuentro que tiene con los proyectados nombres de los habitantes de esa construcción a ver los santos están aquí en la tierra algunos ya muertos otros vivos además los pecadores ¿verdad? no obstante todos los habitantes tenemos un otro yo ¿otro yo? sí son los libros que están en el cielo ahora Jesús en un momento de acuerdo a la profecía él va a encontrarse con esos nombres a los cuales comienza el proceso de juicio habíamos hablado en otra ocasión de un triple proceso de juicio un juicio investigador que Jesús inicia en cierto momento del tiempo ya vamos a mirar una primera fase luego hay una siguiente fase un juicio de comprobación y un juicio ejecutivo ¿de qué estamos hablando amigos? cuando Jesús viene en la segunda venida él trae un galardón ¿cuál es el galardón? darle el premio de la resurrección a los santos y el premio de la inmortalidad que nunca vieron muerte ni la verán a los justos vivos tanto estos santos que son resucitados en un cuerpo inmortal como estos que estaban con vida contemplan la venida de Cristo son transformados en un cuerpo inmortal ambos grupos similares inmortales con un cuerpo inmortal son arrebatados llevados al cielo en ocasión de la segunda venida ¿si? esto lo cuenta primera de Tessalonicense capítulo 4 versículo 13 en adelante si alcanza el tiempo miraremos los versículos lo que importa es que tratemos de recordar todos los versículos si se puede notar anótenlo para que así quede fijo toda la enseñanza de la palabra de Dios amigos porque muchos conceptos nuestros los hemos heredado porque nos contaron nos pareció y el texto bíblico anda en otra línea el texto bíblico claramente enseña primera de Tessalonicense capítulo 4 versículo 13 al 18 que en la venida de Jesús él trae un premio y el premio es resucitar a los santos darles un cuerpo inmortal que vivan otra vez y tenemos el texto vamos a leerlo y entonces darles a los vivos que no murieron darles el cuerpo inmortal y el premio es que se los lleva al cielo salvados para siempre esto significa entonces que estos santos fueron juzgados y aprobados se les hizo un juicio para que entonces venga el premio Jesús no puede darles el premio y después juzgarlos o sea resucito a fulano a mengano entonces aquí está la hueste y esta otra gente que están con vida en ocasión de la venida de Cristo son transformados inmortalmente y después los voy a juzgar no, no, no existe eso Jesús viene con un premio porque los ha juzgado antes de la segunda venida por lo tanto el juicio empieza antes de la segunda venida y comienza primeramente se llama juicio llamamos juicio investigador en que se juzgan a los santos no a los pecadores desde la segunda venida en adelante por mil años ahora entra la segunda fase que es el juicio a los pecadores de lo que cuenta Apocalipsis 20 versículo 4 en que los santos son puestos en tronos para juzgar y son aquellos que vencieron a la bestia a su imagen a su marca que habían sido decapitados y ahora viven y reinan mil años tenemos en el texto allí esta es la segunda fase del juicio juzgar a los pecadores leemos allí y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados ahora victoriosos por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos que vivieron y reinaron con Cristo mil años son gente que vencieron ahora ellos se sientan en tronos para juzgar juzgar a quienes versículo 12 así Dios ordena ahora a los pecadores que salgan a luz resuciten y entonces él se hace cargo de darles el castigo a esa gente y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y preguntamos en esos libros tuvieron acceso los santos claro durante el milenio como lo cuenta primera de corintios capítulo 6 versículos 1, 2 y aún el 3 de que los santos tienen semejante privilegio de juzgar al mundo aún juzgar a los demonios cuando en el milenio ellos se sienten en los tronos para juzgar osa o se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos es decir no se pongan en frente de jueces seculares para que ellos los juzguen arreglenlo entre ustedes no ventilen cosas de la iglesia cosas de ustedes como cristianos que las tienen que arreglar allí en la iglesia y en lugar de ellos van y los llevan a corte y hay un juez secular mundano que va a zanjar por ustedes cuando ustedes los van a juzgar a ellos de eso trata el texto como permiten que el los juzgue y que entonces traiga escarnio burla de las cosas internas que tenemos como cristianos si hermanos seamos sabios cuantos hay problemas que tenemos internos en las iglesias tratemos de resolverlo busquemos al pastor busquemos a los ancianos conversemos con la junta allí con el comité reunamos los hermanos y hermanos hay un par de hermanos que es terrible por el problema que fuera y van a ir a corte y hasta el presidente van a llegar no amigo no 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 resolvamoslo porque los santos juzgarán a esa otra gente hasta el presidente lo van a juzgar miremoslo vamos a leerlo otra vez el texto primera de corintios 6 versículos 1 en adelante o 2 ahora muy bien leemos el 1 nuevamente se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los pecadores y no delante de los santos o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas nimiedades que hay entre ustedes o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles esto es a los demonios cuanto más las cosas de esta vida notamos amigos este es el momento del juicio durante el milenio en que los santos resucitados y aquellos otros trasladados inmortales que nunca vieron la muerte esta hueste será mucho mayor santos que a lo largo de los siglos muertos Jesús ordena la resurrección santos y estos otros un grupo allí al final en la segunda venida que enfrentan todas las plagas Jesús los preservó miraron todo todo es el tremendo privilegio de formar parte de los 144 mil es un número simbólico para abarcar a la última generación los últimos santos de ellos da cuenta Apocalipsis y ellos se enfrentan la venida de Cristo no ven la muerte y Jesús los transforma y ambos grupos son llevados llevados salvados premiados porque hubo un juicio primero para ellos al que llamamos juicio investigador de ese queremos hablar luego entonces el siguiente la siguiente fase es que los santos se sientan en tronos para empezar a juzgar los libros de los pecadores de los demonios todo se va a mirar para que Dios el Padre Apocalipsis 20 12 se sienta en su trono blanco y los juzga a todos para condenarlos y tirarlos al fuego segunda parte entonces el juicio del milenio y tercera parte es ya el castigo propiamente juicio ejecutivo cuando Dios pues ordena que esta gente ya sean destruidos es la tercera parte del juicio de Dios amigos el tema del juicio investigador es muy discutido es una doctrina este servidor la está exponiendo yo animo que estemos muy concentrados estudiándola vamos a abordarla con frecuencia porque hay quienes la niegan diciendo si yo soy salvo ¿por qué me tiene que juzgar? si Dios me perdonó mis pecados ¿por qué tiene que andar otra vez revisándome? no se trata de ello amigos no, no de ninguna manera si somos salvos confiemos en la salvación pero ocurre que el Señor al revisar los libros de toda la gente que pretenden ser santos desde el primero Adán su esposa Eva el justo Abel y los santos a lo largo de los siglos que murieron hubo algunos que ascendieron al cielo como Enoch y otros que resucitaron en ocasión de la resurrección de Jesús esto lo va a contar también el libro del evangelio de Mateo capítulo 27 entonces gente que resucita y el Señor se los va a llevar como un ramillete un premio especial que se lleva al cielo una gavilla especial pero el resto de gente que son muertos todos Elías otro que subió al cielo también sin embargo todos tienen que pasar por el proceso de investigación para entonces en el caso de Elías y Enoch que ya recibieron el premio por anticipado sin embargo ellos dependían de la muerte de Cristo en el Calvario para que se les confirme el premio que ya Dios dio pero que en los libros va a quedar certificado porque Dios actúa como actúa ese es el juicio en que se investiga la suerte de todos los santos para que Dios muestre ante el universo que Él es justo porque los libros van a quedar expuestos como dice Jesús no hay nada que no sea publicado todo va a ser puesto a luz aún las cosas escondidas todo sale a luz Dios no tiene nada que esconder y amigos si no queremos que nuestras cosas privadas salgan a luz pues hagamos arreglos con el abogado dejemos nuestros pecados secretos y alguna cosa rara que por ahí podamos tener todo sale a luz bien y el asunto amigos es yo dije el casamiento de el hijo con la esposa de Cristo y la esposa se le describe como la ciudad Jesús había dicho voy a preparar unas moradas casas para que los santos tomen posesión de cada una de las casas que le corresponderá a cada cual pero Jesús se casa con la casa no amigos se casa con el propietario de la casa no pero el propietario está acá en la tierra quien dijo y los libros del cielo que son oh Jesús ahora se enfrenta con los libros del cielo y a ese ahí tenemos el juicio investigador un examen gozoso de parte del rey él es el que tiene el gozo de casarse con la gente que está en los libros del cielo nuevamente amigos hablamos así todo ser humano tiene su contraparte o sea yo estoy acá yo les hablo a ustedes pero hay otro yo mío que está en el cielo quien es son los registros de mi historia el señor lleva libros en el cielo no lo hemos leído hace un momento en Apocalipsis 20-12 lo leemos otra vez que fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros tomamos el caso de Nepomuceno Jiménez nombre cualquiera y ese es un individuo ahí lo vamos a leerlo otra vez y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras ¿de qué se nos está hablando acá? tomemos el caso de Nepomuceno Jiménez recuerda un nombre ficticio allí el señor va a ser juzgado y entonces se le pide a ver vente Nepomuceno vente acá el ángel te trae ahí está Dios y Dios lo mira y le sabe todos los pecados que tiene este Nepomuceno que él ya está perdido pero ¿dónde juzga Dios? ¿de qué se vale para juzgar? del otro Nepomuceno Jiménez ¿dónde está ese otro Nepomuceno Jiménez? ¿dónde está? en los libros del cielo allí amigos cuando se abre el libro ahí aparece Nepomuceno Jiménez el día que nació las cosas que hizo las buenas las malas todo se anota oh amigos todo lo que hacemos se anota allí está el otro yo de cada uno de nosotros por lo tanto no es necesario que tengamos que estar presentes si Dios toma los libros y ese es el caso del juicio investigador o sea la primera fase en que Cristo ahora aparece para empezar a juzgar ese es el casamiento las bodas de parte del hijo del rey que quiere encontrarse con su mujer decimos la santa ciudad quienes son los dueños de la santa ciudad los habitantes de la ciudad notemos que ya el texto nos lo anticipaba en Apocalipsis capítulo 21 vamos a leer lo que tiene esa ciudad aparece ello en el versículo 12 21-12 de Apocalipsis tenía esta santa ciudad la nueva Jerusalén un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel así que estaban todos los nombres de los santos allí en la santa ciudad esa es la gente con la cual el Señor quiere encontrarse y se encuentra en el juicio investigador ¿dónde aparece el concepto del juicio investigador? veremoslo en Daniel capítulo 7 en el capítulo 7 se describe la aparición de bestias pero vamos a ver desde el versículo 10 en adelante 9 vamos a leer más primeramente aparece ya un elemento nuevo luego de los cuatro imperios que van apareciendo el babilónico el medopersa el griego el imperio romano luego entonces el quinto que es Cristo pero antes se abre el juicio en el cielo aparece el anciano de días leamos pues Daniel 7 9 en adelante estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente un río de fuego procedía y salía delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos en otra biblia en lugar de juez dice el tribunal se sentó en la biblia de las américas traduce cualquiera de las dos expresiones son correctas ahí tenemos el tribunal se sentó y se abrieron los libros biblia de las américas bien esto es el juicio este es el juicio al cual el hijo del hombre va para casarse estas son las bodas en que toma la gente su gente quien es su gente la gente están muertos abajo en la tierra pero miremos a continuación el texto como ahora el hijo del hombre es llevado en las nubes ante el anciano y ahí se le da el reino el gobierno se le va a dar todo ahí entonces comienza lo que llamaríamos las bodas del cordero que se va a llevar un tiempo que es juzgar a toda la gente mirar los libros amigos el señor tiene pasión por esos nombres pasión por usted pasión por mi él quiere salvarlo usted me quiere salvar a mi si usted se llama Angélica si usted se llama Roberto a ver traigan los libros donde aparece Angélica a ver acá está y se mira la historia pero usted está acá pero su historia está en un libro del cielo donde aparece el nombre Angélica y su apellido amigos este pensamiento es solemne ese es el gran juicio y allí entonces en forma simbólica aparecen todos delante del trono esto va a ser en Apocalipsis 20-12 con los pecadores pero los santos es de lo que estamos hablando ahora el juicio investigador bien ahí están los libros que se van abriendo con el nombre de cada uno de nosotros volvemos otra vez a Daniel capítulo 7 el gran encuentro que hay entre el hijo del hombre y que lo llevan ante el anciano o sea luego miraremos cuando empezó esto pero lo que importa es el evento es esas bodas ese encuentro entre Cristo y el marido con esos libros que serán los dueños de la santa ciudad de las habitaciones allí mientras los santos están acá en la tierra y que luego serán llamados los invitados para que ellos vayan a la fiesta posterior al casamiento se llama cena de las bodas del cordero miremos primeramente el texto de Daniel capítulo 7 habíamos leído versículo 10 vamos al 11 yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego esto para darnos idea de que el juicio se lleva a cabo durante el tiempo del cuerno perseguidor de los cristianos en algún momento del tiempo actuando ese cuerno actúa Dios también simultáneamente ya miraremos cuando lo que importa ahora es el evento avancemos más habían también quitado a las otras bestias su dominio pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo y ahora si entonces la aparición del hijo del hombre miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre este es Jesús que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él recuerden el tribunal se sentó los libros estaban abiertos comienza el juicio y que ocurre entonces versículo 14 y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido y ahora ese reino va a ser entregado a los santos como miramos ahora vamos a seguir leyendo un poquito más aún de Daniel capítulo 7 que ese es el plan del señor darle ese reino que Jesús recibe dárselo a los santos porque ellos constituyen ya primeramente era la esposa de Cristo la ciudad y los nombres de esa ciudad y ahora los invitados a la boda son todos los santos que van a habitar esos lugares cuyos nombres les habían precedido miremos Daniel capítulo 7 versículo 22 ahí tenemos también el 18 y 22 efectivamente 18 primeramente después recibirán el reino los santos del altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre y 22 también hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino amigos continuaremos exponiendo este punto tan importante resumamos entonces lo que escuchamos allí Jesús es llevado hasta el anciano de días para que reciba el reino allí se consuman las bodas del esposo con la esposa con la santa ciudad y quienes son las santas ciudades más que el edificio son los propietarios del edificio los libros de los santos primeramente y allí se juzga y se va aprobando y Adán es aprobado Abel es aprobado y los santos los santos los santos para que en la segunda venida de Jesús toda esa gente aprobada resuciten y los últimos que son juzgados son los que quedan con vida en ocasión de la segunda venida Jesús examina cada nombre cada nombre hasta que llega el último reducto en vida los están juzgando y aprobando también cuando finalmente se juzga al último santo tema que estudiaremos en la siguiente misión se cierra el juicio en vida de los seres humanos y ahora baja la venida de Jesús y Jesús ordena entonces que resuciten los premiados y sean transformados los premiados vivos y juntos llevados al cielo se terminó la primera fase del juicio le llamamos investigador para describir el caso o primera fase si le queremos llamar para entrar en la segunda ahora es enfrentar a los pecadores en el milenio y la tercera fase castigar a toda esa gente amigos hay premios la segunda venida se aproxima pero hay un juicio que hay que en el que hay que examinar los nombres para darles el premio usted quisiera recibir el premio si Jesús viene y usted ya la semana pasada fue a la tumba y yo mañana me voy a la tumba no querríamos que cuando Jesús venga se nos resucite y miramos que paso acá es la gloriosa eternidad que se nos da porque sufrimos un juicio donde se nos evaluó porque confesamos ser cristianos siempre se lo ilustra de esta manera como que en vida son juzgados los pecadores si ellos serán resucitados para ellos pero los santos son juzgados antes por medio de los libros por eso el hijo de hombre se enfrenta al anciano y los libros están abiertos para que el juzgue apruebe y se dé el reino a los santos y los santos en la segunda venida reciben entonces el premio los que son resucitados y los que son transformados resucitados transformados juntos llevados al cielo por mil años amigos hay premios amemos al Señor mantengámonos fieles dispuestos a estudiar la palabra de Dios a aprender cada vez más y Dios primerá nuestros esfuerzos también nos dará su gracia su bendición hasta la siguiente misión amigos que Dios los bendiga una comisión sagrada nos ha sido confiada por tanto y de doctrinada a todos antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna la iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos como continuadores del pueblo de Dios se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración soy yo guarda de mi hermano si pretendáis ser hijo de Dios soy guarda de vuestros hermanos el señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación somos peregrinos rechazando los caminos de los impíos viviendo conforme a las normas de Dios consagrado a sus caminos y dando testimonio del evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos si retenéis vuestra luz alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gabillas oro para que el señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta Dios les cuide